Como la sombra que me salva del sol Como la gota que me calma la sed Como la rosa que besó el picaflor Así te quiero Yo no pensaba enamorarme otra vez Pero no me arrepiento Y ahora que estoy enamorado de ti Quiero sentir Me siento de tu boca Quiero escuchar De esa mañanera Quiero entregarte amor mi vida entera Para calmarla sé que me sofoca Quiero sentir Me siento de tu boca Quiero escuchar De esa mañanera Quiero entregarme a ti por vez primera Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor I'll be kiss me I'll make me free Como el sendero que me trajo hasta aquí Como la luna que he seguido por ti Como la brisa Mañanera en mi piel Así te espero Yo no pensaba enamorarme otra vez Yo no pensaba enamorarme otra vez Pero no me arrepiento Y ahora que estoy enamorarme otra vez Y ahora que estoy enamorado de ti Quiero sentir Un besito de tu boca Quiero escuchar De esa mañanera Quiero entregarte amor mi vida entera Para calmar la sed que me sofoca Quiero sentir Un besito de tu boca Quiero escuchar De esa mañanera Quiero entregarme a ti por vez primera Quiero darte mi amor Quiero darte mi amor Tú mi eterna rosa Yo tu pica Tú mi eterna rosa Yo tu pica Tú mi eterna rosa Tú mi eterna rosa Tú mi eterna rosa Tú mi eterna rosa Yo tu pica Dame tu felicidad Para amarte de verdad Tú mi eterna rosa Yo tu pica Yo regaré tu carantín Para que no tengas fin Mi eterna rosa Yo tu pica Yo seré tu eterna rosa Si me tratas como diosa Ay, qué rico Tú mi eterna rosa Te quiero mi amor Tú mi eterna rosa 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 Gracias por ver el video